pero bueno que tiene gente no carolina no hace eso carolina gente no hace huevadas están diciendo si te gusta veneran puchos oye si van a estar ahí si van a venir antes mano o que tienes mierda van a vender condones puta me olvidé comprar la caja que tiene las cajas de condones puta madre gente alerta roja alerta roja gente voy a decir voy a decir gente a alguien gente como señor comprar comida voy a decir gente que compren los condones a la mierda la madre que haces tía que haces me estoy enferejando el otro rostro y y y y